Sí, una parte de mí dice, Carlitos, tienes que hacerlo, y otra parte de mí dice, Carlitos, no le hagas caso, no sabes de qué está hablando, pero la otra parte sigue diciendo, hazlo, Carlitos, hazlo. Hay gente que graba y donde la cagó lo borra, yo no, a mí me vale madre. Si está gracioso, lo dejo. Y me sirve para recordarme que soy pendejo. Jordi. Jordi. Let's get out.